Erupciones y lesiones cutáneas en diferentes partes del cuerpo, como la espalda, los brazos, las manos, pies o piernas, pudieran relacionarse con algunos de los síntomas del coronavirus. Especialistas indican sobre la importancia de prestar atención ante cualquier cambio en la piel, como erupciones, enrojecimientos o picazones, pues estos también pueden ser señales de alerta. Según un estudio publicado por la revista británica British Journal of Dermatology, las manifestaciones cutáneas se pueden clasificar en cinco patrones asociados a un pronóstico específico de la infección por COVID-19, entre las que se encuentran erupciones similares a sabañones, erupciones vesiculosas, lesiones urticariformes, erupciones máculopapulosas y necrosis. Los sedos sabañones, que son aquellas lesiones que estuvieron en la prensa, que aparecían sobre todo en personas jóvenes alrededor de los dedos, son papulitas rojas que pueden picar o doler cerca de los dedos de las manos o de los pies principalmente. Lo otro son las erupciones vesiculares, que son las ampollitas que pueden parecerse a una varicela. Y la última son las lesiones necróticas o tipo libero, que se ven en aquellos pacientes que están en UCI, que están acostados. Y eso se habla, se presenta y justificaría. Hay que tener en cuenta que no se pueden descartar que existan otras causas detrás de algunas de estas manifestaciones cutáneas que no tienen nada que ver con el coronavirus. En caso de usted presentar una erupción extraña en la piel, debe llamar inmediatamente a su dermatólogo para identificar si su alteración se debe al COVID o a otro padecimiento. En tu salud, Jamel Canan.